Amanece otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando Todavía y despertaste tú casi dormida Tú me querías decir no sé qué cosas pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche, te acarició la luna y entro por tu ventana Qué cosa tan bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara Ay, yo me volví a meter entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosas pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche, te acarició la luna y entro por tu ventana Qué cosa tan bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara Y yo me volví a meter entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosas pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas 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 Gracias.